Bueno, tenéis que saber que el fracaso, porque ha sido un fracaso de Secret Invasion, ha sido culpa vuestra. Sí, porque tenéis las expectativas muy altas y cuando no se cumple lo que queréis, pues vais en otra dirección, os volvéis agresivos y demás y pedís lo que no toca. No lo digo yo, lo dice Alice Selim, el director de Secret Invasion. Vamos a hablar. A ver, no suelo entrar al pairo de estas cosas y ya sabéis que normalmente me gustan muchísimas cosas de lo que hacen. Pero ya os vine diciendo, y ya no eran expectativas, que Secret Invasion no había tomado la dirección que podíamos desear. ¿Por qué? Porque los fans que habéis creado Marvel, ya no de los cómics del universo cinematográfico, lo que nos piden son superhéroes. Cuerpo, machacar, superfuerza, poderes, es lo que nos piden. No una serie de espías. No hemos sido nosotros los que hemos escuchado a Kevin Feige diciéndole al director que olvidara los cómics y que hiciera lo suyo. No somos nosotros los que le han proporcionado a este señor una serie en solitario, diciendo burradas, como que no llama a los Vengadores, porque es un tema personal. Y no hemos sido los fans los que han hecho los guiones de esta serie, que la has rodado tú también, señor, donde justamente se sabe a mitad de temporada quién son los Skrulls, no tiene luego emoción ninguna, que ya tampoco la tenía antes, no te dan ni chicha ni limona y luego al final te piensas que con cinco minutos de superpoderes lo vas a arreglar. Si es que, a ver, si lo que queremos es que la cosa vaya bien, o sea, no es que queramos ni le deseamos mal a la serie, si nos encanta Samuel L. Jackson, pero es que habéis cogido y encima matáis gente para crear cliffhanger, una de las muertes en especial pasa sin pena ni gloria y ahí se queda que dice Estela Marinera sin más repercusiones. Y todo lo para darle emoción a una serie de seis episodios que no la necesita porque es que toda la serie está exenta de emoción. Así que te puede gustar más o te puede gustar menos y sí que es verdad que hay fans de todo tipo y pa' gustos los colores, pero los números hablan y en este caso los números han hablado por esta serie y lo que ha ocurrido. Y los fans no queremos que pasen estas cosas, al contrario, queremos que molen, queremos que nos molen bastante, queremos más calidad en este sentido, ¿no? Y esto pues no ha sido culpa nuestra, es lo que nos ha visto. Y esto pues no ha sido culpa nuestra, es lo que nos ha visto.